Los más buscados del humor en la pantalla y además también en el streaming y en las radios de la región para vivir esta noche de la fiesta nacional del tomate de la producción. Estamos en este escenario mayor en el día de hoy para presentar ahora a quien estuvo en la última fiesta también de la fiesta nacional del tomate en el polideportivo, por supuesto, poeta, cantor, hombre que también acompañó y fue triunfador en el Malambo, allí en Cosquín, también en la provincia de Córdoba y por supuesto también recorriendo distintos escenarios, nos representó también en el exterior y por supuesto que es grato también tenerlo en este escenario para el día de hoy. Señoras y señores, es un gusto, un placer presentar a Naldo Pérez. Gracias. 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 Tenga a todos ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Así que ahí va entonces este tema que como título le puse de mis pagos. Así que ándele Don Navarrete. De purrete recuerdo que andaba por lugares que no olvidaré. En boliches, salones y clubes, de colonia hasta Chuelechue, con amigos del alma que quiero, al Río Negro sabíamos ir, Doña Rosa atendiendo en el cine y Don Gidi en el baile de ahí. Una orquesta de todos los ritmos. Una orquesta de todos los ritmos. Una orquesta de todos los ritmos que no vi yo sabía tener. Cuando le onco en un bajo y guitarra, latín que canta Barra Mírez también Y si canta mi pueblo yo canto, y si baila lo hago también La alegría y la vida son cortas, ven disfruta que se te mueran de él Recordando los viejos amores, por el tiempo me voy a chimpay Y me encuentro con aquellos ojos llenos de ternura, de felicidad Cuando veo las vías desoladas, de aquel Darwin de pujanza y fe Se hace un nudo aquí en la garganta, por el último tren que se fue Y si a veces nos da la nostalgia, por aquello que no volverá El futuro sonríe y te invita, a vivir un presente de paz Y si canta mi pueblo yo canto, y si baila lo hago también La alegría y la vida son cortas, ven disfruta que se te mueran de él Lo recuerdo al negro Vanega, verdulera y chambergo hacia atrás Botoneando por los viejos barrios, y algún grito le sabía mandar Y aquel viejo letrero rezaba, hoy hay baile en el amanecer Con la rondo y el negro troncoso, pues sirvió la que era nunca hacer Y el bartito se viste de gala, porque viene don Rulo a tocar El más grande bandoneón del pago, hasta los noventa siguiendo el compás Y si canta mi pueblo yo canto, y si baila lo hago también La alegría y la vida son cortas, ven disfruta que se te va el tren La alegría y la vida son cortas, ven disfruta que se te va el tren Eso, muchas gracias por los aplausos las reinas Y la que están acompañando Y la Jenny que estuvo recién también Bueno hablamos de esto de la pandemia que a pesar de todo eso La fiesta del tomate se hace así que agradecido A la Secretaría de Cultura de la provincia Agradecida a la Comisión Nacional del Tomate Por habernos invitado y estar acá Así que También queremos decir que con esto de la pandemia sucedieron cosas bastante tristes Pero nosotros las queremos recordar cantando Uno de los primeros cuando empezaron esta pandemia Y que se empezaron a ir algunos amigos para donde no se regresa Fue un gran maestro que había en Cholochuelo, un gran folclorista Que yo le hice una letra primero como un recitado Y después dije, no, Carlitos era un bailarín de pura cepa Siempre estaba con la gente, con los mayores, con los menores Así que digo, voy a hacerle una canción que tenga que ver con él Así que donde estés, Carlitos Tripailado Una de las víctimas de este No sé cómo llamarlo Este COVID Este Pero bueno Quería dejarle eso Decirle Para Carlos Tripailado esta samba que se llama Corazón Peñero Primera A preparar los pañuelos Que nadie quede sentado Porque traigo en mi guitarra Una samba para Carlos Corazón de los Peñeros Alma pura del paisano Me parece que lo veo De poncho al hombro cruzado Pañuelo de seda pura Y el chaleco colorado Una red de una caricia Y una sonrisa en los labios La huella mojó su rostro La firmeza se ha callado Y el pericón al trotón Se fue yendo calle abajo Lagrimeó la tradición Llore de luto ha quedado Segunda Eso A ver la reina con más en palmas El festival de tu pueblo ¿Cómo te andará extrañando? Porque sobre su escenario Ya no sentirá tus pasos La chacarera y el gato En un rincón sollozando Lucía chándergo negro Faca y rasta bien calzada Y te cruzaba en el pecho Nuestra enseña azul y blanca Abrazaste como poco Los sentines de la patria La huella mojó su rostro El candome se ha secado Y el pericón al trotón Se fue yendo calle abajo Lagrimeó la tradición Y el pericón Llore de luto ha quedado ¡Ay, no más! Muy bien A mi derecha En los teclados El amigo Ya fue presentado Pero El amigo de los teclados El amigo de la acordeona Pablito Navarrete Me voy a hacer un paso al costado Para que lo vean Porque si no siempre está detrás de nosotros El amigo Paul Juárez Hace 18 años que andamos juntos Y todavía no nos hemos casado Y el amigo Claudio Sandoval También que nos conocemos desde chiquito Le voy a contar una historia Que viene bien En este tiempo así Que tenemos para dialogar De algo Una historia de amor hermosa Sucedió hace varios años atrás Y a través de esto Esta canción Figura dentro de las Diez mejores canciones Que tiene El cancionero popular argentino Y eso que tiene millones y millones Sucedía en un pueblo de Santa Fe A 60 kilómetros Humboldt se llama ese pueblo En homenaje Al gran Este Al gran Científico Alemán Fue creado ese pueblo Allí nació Mercedes Stricker Callow Como pronuncio en alemán Y un día En una de esas fiestas Como les decía yo Hace un rato Que los músicos vienen Hacen los bailes Y todo Se Llegó una orquesta Y con la orquesta Venía un guitarrista Y se enamoraron perdidamente Mercedes Con este guitarrista Obviamente Él la siguió viendo Le pidió Casamiento Y ella dijo No Se fue Pasó el tiempo Él se casó Con otra mujer Y Tuvo la mala suerte Que enviudó Y a los pocos años Volvió otra vez A reintentar Y volvieron a salir Anduvieron de la mano Por la sierra Por los valles Por los trigales Y le volvió A pedir cansamiento Y Mercedes Dijo otra vez No Con el tiempo Sisto Río Peces El nombre de este autor Se murió Y antes de morirse Había dejado un poder Para que todos los derechos De su canción Pasaran a Mercedes Y Mercedes En tantos y tantos Reportajes Después que se murió Sisto Río Dijo Estar arrepentida De no haberse casado Con él Esta historia De amor Se la queremos cantar Que dulce encanto Tiene Tu recuerdo Merceditas Aromada Florecitas Y amor Mío De una vez De una vez Y amor Yes Ahí vamos Lindo Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita Aromada florecita y amor mío de una vez La conocí una tarde allá muy lejos En el campo donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo Y amándome con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una queja errante la campiña Estaba flotando el ecuago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido Mercedita, la leyenda aún palpita Su nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo Y amándome con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir No sé por qué le di mi corazón Soy Gracias Vamos a brindar por esta fiesta Y vamos a brindar también por el esfuerzo de los productores Que ha llevado a través de la historia Ser esto que es hoy La fiesta nacional del tomate Así que por todos y para todos El señor intendente, no sé si está por ahí También vamos a brindar con él Con las reinas Con la gente de la comisión Así que salud No sea con agua, pero salud Cuando uno comienza a bailar danzas Generalmente los varones queremos aprender a zapatear enseguida Y hay un onomatopeya, se llama Que es tratar con los sonidos, imitar alguna palabra Entonces empiezan a decirlo Los cinco movimientos que tiene el paso básico Un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres Se lo sabrá usted, señor intendente, ¿no? Usted que ha dado duro al panambo Bueno, y así fue que yo conocí un maestro Que era bastante agrandado, ¿no? Para los zapateados Los zapateados vienen, lo enseñaban de esta manera Se llama simplemente el maestro, es un gato Y bueno, allá en la casa Donde estén Traten de bailarlo Porque Queremos que a través de todas las vicisitudes que hemos tenido Que sea una fiesta Que el espíritu de la fiesta nacional del tomate Siga estando, ¿no es cierto, amigo intendente? Así que ahí va, el maestro Supe tener un maestro petizón y medio ñato Que le daba al zapateo como salamán calpeano Levantaba polvarela en aquellos viejos pat Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos Chiquita, la trenza grande se botón Se lucía como nadie en las peñas de mi palmi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, chiquita la trenza grande se botó, que la mina se termina, no le vangan de interpago, segundita. La moza que lo acompaña con cariño y mucho esmero, él la mira ilusionado como zorro al gallinero, se agiganta, se agiganta cuando llega el zapateo. Miguita de pan, miguita de pan, la vieja en la puerta no deja pasar, me quedé de punta y taco, no le afloje compañero. Miguita de pan, 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 la vieja en la puerta no deja pasar, este gato se termina, no le raye más el tuvero. Muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a retirar. Gracias, gracias por los aplausos. Poco, pero bueno, como dice el refrán. Les voy a contar una satisfacción que he tenido hace un rato. Viene una chica, me abraza con bastante fluida y me dice, tanto tiempo sin ver, una, la segunda princesa. Hacía tanto tiempo que no la veía decir. Mira, y yo me había olvidado que había sido su maestra. Así que si está por ahí, capaz que la invitamos a cantar, porque no sabía cantar. Así que bueno, a las reinas ahí. Y nos vamos a ir con esto, que es el emblema de nuestra fiesta. Así que le decimos hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias a la comisión. Gracias a Cultura de la Provincia. Y nos vamos a retirar con la fiesta del pueblo. Y nos vamos a ir con la fiesta del pueblo. ¡Gracias! Ya lo puedes entender. ¡Gracias por el mes de marzo! ¡Aquí te voy a esperar! Y así juntos disfrutemos un canto de amor y paz. ¡Aquí te voy a esperar! Es la fiesta del labriego, del sacrificio y la fe. ¡Aquí te voy a esperar! Es la memoria que vive entre el surco y el ayer. Es la esperanza y el sueño del abuelo que se va. ¡Aquí te voy a esperar! 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 Que viva la fiesta de tomar de esas palmas En silencio el cosechero Por la melga y sin parar Va recogiendo los frutos Que más tarde volarán Hacia las mesas del mundo Que lo podrán disfrutar Se viene la tomatina Preparado todo está Hay jolgorio y alegría Gente viene, gente va Y el perfume de la reina A más de uno hace soñar La mar que tiene su fiesta, nuestra fiesta nacional Se tiñe toda de rojo con el fruto popular El camellón te saluda en medio del tomatal Y allá en la plaza del centro la alegría viene y va La alegría viene y va Se tiñe todo de rojo con el fruto popular La alegría viene y va La alegría viene y va Mi pueblo ya está de fiesta Y ya estábamos todos a gozar Eso Muchísimas gracias 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 querido pueblo, gracias 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 Gracias